este es el proceso para cada uno de los pétalos mire vamos a poner un poco de gris desde la base hacia afuera solamente llegando hasta la mitad del pétalo y tratando de levantar el pincel cada vez que hago esta pincelada cada vez que pongo el gris voy hacia afuera levantando el pincel levantando el pincel este es el proceso que llevamos para detallar la cada pétalo teniendo en cuenta que cada pétalo lo pinte primero de blanco está bien blanquito entonces le voy a hacer este gris que va desde la base hacia afuera teniendo en cuenta la curva que tiene cada uno de los pétalos listo y para finalizar cada uno de los pétalos vamos a hacer lo siguiente vamos a poner blanco desde el extremo del pétalo hacia la que vaya en dirección hacia el centro teniendo en cuenta la curva recuerda que tengo otros vídeos cortos donde terminamos estas flores y esta blusa y tengo más de 100 tutoriales en mis redes sociales